Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara, 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 cara la traición, al fin te la cobraron. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo, Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara, 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 cara la traición, y al fin te la cobraron. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición a quien me amaba, y hoy mis ojos también, y hoy estoy como estoy, con mi alma rota. ¡Gracias!